La intensa lluvia que azotó a la ciudad la madrugada de este martes dejó varias viviendas afectadas donde el agua rebasó más de 50 centímetros. Lo que originó el desbordamiento del río San Francisco a la altura del vaso regulador Puente Negro fueron las 14 horas de lluvia continua y la gran cantidad de basura que se encuentra en la zona. Son cosas que anteriormente me he comentado que necesitamos concientizar a la gente que no arroje hacia los aflantes de los ríos y las barrancas. Personal de protección civil, bomberos, servicio de limpia y el ejército mexicano unieron esfuerzos para sacar el agua de las viviendas afectadas. ¿Cómo le hiciste para cruzar? Me quité los zapatos. ¿Y qué tal? Está muy honda. ¿No te dio miedo? No. Las colonias que se vieron afectadas por la lluvia fueron Adolfo López Mateo, Revolución Mexicana, la Diagonal Defensores de la República y Boulevard 5 de Mayo, vialidades que tras las acciones de limpieza fueron reabiertas a la circulación. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!